Soy de un pueblo que besa la sierra Arteaga del Carrizal Ser maestro es orgullo divino Que me dio mi escuela normal Cuna humilde de algunos que piensan Que este mundo puede ser mejor Canto humilde de los que trabajan Para darle a los niños un futuro mejor Soy de un pueblo que besa la sierra Arteaga del Carrizal Formadora de grandes docentes De primaria y de preescolar Cuna humilde de algunos que enseñan Que el saber es un arma ideal Pa' vencer la ignorancia que tiene En la lona un pueblo sin luchar Soy de un pueblo que besa la sierra Arteaga del Carrizal Es mi virgen de la candelaria La patrona del lugar Es su feria del 2 de febrero Conocida casi por doquier Es un canto la fe de mi pueblo Y en sus rezos lo puedes tú ver Si mi canto se lo lleva el viento En tu mente yo quiero existir Virgen mía de la candelaria Cuando muera en tu tierra me quiero fundir Esto es un humilde homenaje Para los grandes maestros Que han dejado en las aulas Alma, vida y corazón Que han dejado en las aulas Alma, vida y corazón Siempre con la idea de formar Gente útil Siempre con la idea de formar Gente útil Si mi canto se lo lleva el viento En tu mente yo quiero existir Virgen mía de la candelaria Cuando muera en tu tierra me quiero Yo quiero fundir